Píbalo, 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 píbalo. Atiendo tu pelea. ¿La esposa mía vino a verme o qué tú quieres, mami? Vengo ahora. Damas y caballeros. ¿Y mi esposa que está aquí? Bienvenido a esta pelea esta noche. En esta esquina, con siete internos, cuatro en el Darío Contreras y uno dudoso, el Colibrí. ¡Y en esta esquina! ¡Italo, píbalo! ¡Italo! ¡Italo! Yo no veo eso, mami, estoy en ti. ¡Qué bueno, mi vida! No, no, tengo a mi esposa aquí, es mi esposa que está ahí. Tiene un guachimán vino ahí. Sí, no te preocupes. Pero no te preocupes, que yo por ti. ¡Vamos, Italo! ¡Eso, Italo! ¡Ay, mi amor, mira! Mi amor, no pierdas, no pierdas. Acuérdate que tú tienes que comprar la leche de tus hijos. Sí, 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 sí. ¡Ya se la guardo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Italo! ¡Tú eres duro! ¡Tú eres duro! ¡Tú eres el cangre ahora! ¡El cangre es tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mi amor, no! ¡Que no te venga! ¡Acuérdate por la leche de tus hijos! Sí, mami, estoy en eso, estoy en eso. Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo. Tú lo sabes. ¡Controla! Tú lo controlador. ¡Istaro! 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 ¿Para dónde vas? ¡Ay, no, que me dio duro, que me dio duro! Mi amor, acuérdate de la leche de tus hijos. ¡No se mami, se mami! Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¡Cuidado! ¡Acuérdate! ¡Ay, mi amor! ¿Eh? ¡Acuérdate de la leche de tus hijos! ¡Que beban agua de azúcar! ¡No!